En este mundo tan interconectado en el que vivimos, esto permite que todos podamos acercarnos a las obras de quienes hoy recibís nuestros premios. Y en mi caso, como estudiante de bachillerato, pienso en todos los jóvenes que lo pueden hacer y en lo mucho que podemos aprender de vosotros. Es realmente un honor tenerlos aquí. Gracias por nos acompañar. Os felicito a todos y os admiro. A Gloria Steinem por su comprometida defensa de los derechos de las mujeres y de la igualdad. A Marina Abramovich por su talento extraordinario y por la emoción que provocan los espectadores. A Camfet por su trabajo esencial en la educación de tantas mujeres y niñas que sufren discriminación o violencia. A Marte Asen, que dedica su inteligencia a buscar soluciones contra las desigualdades sociales. A Emmanuel Carré por permitirnos sentir y ayudarnos a entender el mundo. A Teresa Perales por su fuerza, determinación y constancia. A los investigadores de las vacunas contra la COVID-19, que han mostrado que la ciencia aporta seguridad y progreso. A José Andrés y su World Central Kitchen por alimentar a tantas personas que lo necesitan. Conoceros, vuestras obras y vuestras vidas es algo que me ha motivado aún más en mi tarea de formarme y estudiar. Proyectáis sobre nosotros, sobre los más jóvenes, la certeza de que también tenemos mucho que aportar, que podemos ser importantes y mostrarnos responsables para tratar de pensar en un futuro más sostenible, más justo y mejor para todos. Estudiar y observar vuestra obra, queridos premiados, me ilusiona y me llena de fuerza para seguir asimiendo mis responsabilidades y trabajar siempre con el mayor compromiso. Gracias a todos los que hacéis posible que estemos hoy aquí. Gracias a quienes apoyáis a la Fundación e impulsáis la idea de que la cultura, la ciencia y la solidaridad son esenciales para nuestra vida en común. Vuelvo pronto a mis estudios con el recuerdo de una nueva entrega de premios que una vez más nos emociona y nos conmueve.